Con los acordes y la letra de la canción Valientes del dúo Buena Fe, daba inicio el acto de graduación de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, Efraín Benítez Popa. Ningún tema mejor para honrar a los hombres y mujeres del sector, que también en tiempos de coronavirus mostraron la valía del ejército de batas blancas, incluso de aquellos en formación. El doctor Aníbal Ramos Ocarrás, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, recordó a los presentes que apostar por las carreras vinculadas a la salud del pueblo es enfrentar retos y desafíos crecientes, aludiendo a las capacidades de enfrentarse a las adversidades, el compromiso con la historia y la solidaridad con los pueblos olvidados en el mundo. Justo esta graduación tiene lugar en medio de circunstancias nunca antes vividas en el orbe. Una pandemia condicionó la reestructuración del curso docente y la culminación de estudios, pero comprometidos con el tiempo que les tocó vivir, estos jóvenes llevaron en paralelo el apoyo asistencial al pueblo y su formación académica. En esta ocasión fueron 326 los egresados de la Casa de Altos Estudios, quienes ahora engrosarán la lista de profesionales consagrados a la medicina, la estomatología y la tecnología de la salud en la capital Granmense. Más de 40 títulos de oro y el reconocimiento al mérito científico, los resultados docentes de deporte, cultura, ayudantía, trabajo, defensa y a la integralidad se entregaron en este acto presidido por las máximas autoridades de la provincia. En la ceremonia de egreso se entregó reconocimiento especial al doctor Manuel de Jesús Rodríguez García, mejor graduado integral a nivel de facultad. Los nuevos profesionales se integrarán a la asistencia médica fundamentalmente en la comunidad, allí donde tiene mayor impacto la medicina preventiva y más cercana al pueblo. En Gran Macatiuzca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.